Hola amigos de TVCO, en este momento del día, creo que es nuestro día 3 ya acá de visita por Islandia Estamos ahora en un parque nacional que ofrece servicios de camping Y la verdad que está muy muy bueno, ofrece desde la posibilidad de estacionar tu auto caravana Que hay de distintos tipos, armar tu carpa, tenés comedor, agua caliente, wifi, ducha, lavadora, secadora La verdad que se lo pasan muy bien, ahora en este momento casi que no hay nadie Porque hemos sido de los últimos en levantarnos, porque la verdad ayer terminamos muy cansados Y bueno, seguimos en la zona de glaciares, del área sur de la isla Allá atrás tenemos uno Y por ahí van a ver que pasan un montón de autos Que hacen la recorrida que hicimos nosotros ayer Mucha gente da la vuelta entera a la isla Por eso se usa mucho el alquiler de autos caravanas y demás De una manera bastante práctica de conocer el lugar En este momento estamos en otra de las áreas glaciares que tiene la isla En un atardecer ya, si se puede decir así, a esta hora en Islandia Son creo que cerca de las 7 de la tarde Y todavía hay un poco más de sol y sol para rato Les decía, los glaciares que tenemos atrás forman parte de la masa de hielo Más grande que tiene Islandia, que la verdad es enorme Y bueno, este que vemos atrás tiene la particularidad Que va dejando todos esos icebergs Que no sé si ven Que luego de esta De esta muralla que se crea con los sedimentos que arrastra el glacial Es esto que vemos acá o ahí en los alrededores Es lo mismo que transportan en estas zonas oscuras que se ven Es el mismo material Y bueno, estos glaciares salen directamente al mar No es un fiordo como se puede ver en el sur de Patagonia o Chile Sino que es un glaciar que desagua directamente en el mar En un, no sé si decir río Pero en una salida muy corta hacia el océano del mar de Noruega Debo decir que en Patagonia no tenemos nada que envidiar de esto Pero realmente es una maravilla poder visitar estos lugares Poder compartirlos con ustedes Hoy vamos a ir hacia el centro de la isla Para ir a visitar lugares que tienen aguas termales Que es muy común Al ser una isla situada en un área de actividad volcánica Hay aguas termales por todos lados Tenés ríos de aguas termales Piletas naturales de aguas termales Y complejos enteros como el de Blue Lagoon Que tal vez debe ser unos lugares más caros de Europa Nosotros vamos a ir a visitar uno que es un río Que está cerca de la ciudad de Selfos Y después de ahí nos vamos a ir rumbo a Geysir Que está más o menos en el centro de la isla Y en Geysir uno puede ver geysers Como su nombre lo indica Un geyser es un hueco en el suelo, en la tierra Por donde sale el agua expulsada Desde el centro de la tierra Prácticamente agua y vapor Sale más o menos cada 10 minutos desde ahí Islandia es el único lugar que concentra La mayor cantidad de geysers en el mundo Subtitulado por Jnkoil